Combinada con la mujer que ella nunca pudo ser. Cuando el virus T se propagó por la Tierra, lo hizo a la velocidad del mundo moderno, viajando a todos los rincones del orbe. El antivirus se extiende a través del viento. Podría tardarse años en cubrir toda la Tierra. Así que mi trabajo no ha terminado. Mi nombre es Alice.